Me encantaba la calle de Parma, te arrastraba como mamá, me perdiste vivir. Debajo de la cultura que nos han echado encima, hay un subconsciente como colectivo, algo que los sonidos de la cumbia como música despiertan un sentimiento de admiración, de acercamiento, de gozo. Es una música donde se mezclan, hay un zambaje cultural desde la época de la conquista. Que llevamos dentro de nosotros. Desde adelante se acabó la esclavitud. Sino como uno se entrega en la música, uno puede ser otra persona mañana porque de cualquier parte te llaman. Llegaba la gente y se rodeaban y amaneciaban. Aquí empezábamos como en charla y en charla amaneciamos. Todos esos grandes personajes que cuando salen exponen su cultura y la gente la ve. Mi papá tocaba gaita, tocaba festeja, tocaba puñerengue. ¡Gracias!